Por su parte, profesores protestan en la explanada de la rectoría de la UNAM, exigen aumento de por lo menos 50% a su salario, estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo. Señalan que son más de 40 mil los profesores que trabajan por hora y en salones con exceso de estudiantes. En el caso de los GCHs, hablamos de grupos de 50 alumnos y en el caso de las preparatorias hasta de 90 alumnos. Esto aunado a que nuestros salarios son extremadamente paupérrimos. Un maestro de asignatura en el bachillerato con 30 horas de servicio a la semana anda ganando cerca de 10 mil pesos al mes.